México festeja el Día Mundial de Tequila, la bebida más emblemática de este país, entre récords de producción y exportación, un reflejo de la creciente apreciación internacional a pesar de la pandemia de COVID-19. La producción de la bebida aumentó un 6% en el 2020 y hasta los históricos 374 millones de litros, y solo en la primera mitad del 2021 acumula un crecimiento anual superior al 37% con cerca de 260 millones. Ricardo Flores, experto del Museo del Tequila, advierte que la pandemia no afectó a esta bebida. El Día del Tequila se celebra el 24 de julio para conmemorar que la UNESCO declaró como patrimonio mundial las antiguas instalaciones industriales y los paisajes de planta de agave en tequila, el pueblo de Jalisco en el occidente de México del que se origina la bebida. Como un ejemplo, el patrimonio de la humanidad está basado en el cultivo agadero y las fábricas antiguas de tequila. La idea es que no es natural. Se considera que ya por más de 500 años ese cultivo existía. Los pobladores encontraron en el agave tequilán azul huevo una manera de subsistir, una manera de producir y una manera de cultivar. Según cifras oficiales, la exportación de tequila y mezcal representó 1.146 millones de dólares en los primeros cinco meses del 2021, por lo que es el tercer producto agroalimentario con más demanda extranjera solo por detrás de la cerveza y el aguacate.